Hola muy buenas amigos de Freakbox y bienvenidos a un nuevo vídeo de Destiny. Estamos en el planeta tierra y hoy vamos a explorar las tierras más recónditas y oscuras que podemos encontrar en la beta que estamos disfrutando estos días. Aquí me voy descansando antes de la gran batalla y mentalizándome de mi muerte porque voy a morir y repetidas veces porque el viaje que vamos a emprender hoy es solo de ida porque los lugares que vamos a visitar están gobernados por unos seres inmundos a la par de poderosos. Así que nada, vamos a ponernos... Bien, pues vamos a ir a ver al Ogro de la Colmena que es el ser más fiero de la beta de Destiny y para ello tenemos que coger este camino que veis aquí, este sendero que está justo aquí al lado de la antena de observación y tenemos que dirigirnos a la parte del mapa que se llama Tierras Olvidadas, ¿vale? Así que vamos a dirigirnos hacia allá. Por supuesto coger el vehículo porque si no vais a tardar un rato bastante bueno. También podéis disfrutar del camino. Esta es la parte donde están los barcos estos de ruidos. Yo os aconsejo que tiréis por aquí. Por supuesto que paséis de todo lo que os salga vuestro paso. Tened cuidado porque en la moto sois más frágiles y a partir de aquí empieza lo difícil. En breve me empezarán a salir bichos que creo que de nivel 20 que son también indestructibles. Llegamos a las grutas. Como podéis ver de un disparo ya nos bajan. Lo voy a intentar dos veces si no lo vuelvo a intentar ya cuando esté dentro de lo que es la gruta. Cuando esté dentro de la gruta pues ya retomo el vídeo. ¿De acuerdo? Que ya el hecho de esquivar a estos tíos ya es difícil. Bueno, estos son los fáciles. Ahora veréis lo que viene aquí. Tienes que conseguir entrar en esta cueva acá de aquí. Ahí hay una cueva. No sé si se ve bien pero ahí hay una cueva y tenéis que conseguir entrar ahí. ¡Vamos! 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 ¡Venga! A ver si me va a matar el triángulo ese, ¿verdad? Sí. Bueno, pues detrás de ese triángulo hay una cueva, ¿vale? Y en el momento que sigáis entrar, seguís para adentro. Lo voy a intentar una última vez, ¿vale? Si no, pues retomo el vídeo en el momento que entre. ¡Guau! Bueno, pues ahora nos vemos, ¿vale? Voy a entrar y veis la gruta por dentro. Bueno, pues ya hemos conseguido entrar en la cueva. Ha costado trabajo pero lo hemos conseguido. Y nada, al poco de entrar nos vamos a encontrar con... Con un poco de escoria y una o dos magas. Ni os molestéis en dispararles porque absolutamente todos tienen, ¿lo veis? Y hay lacayos y, bueno, son todos inmunes a vuestros ataques. Así que tenéis que seguir para adelante y meteros en el primer paseo que encontréis. Y ahí lo tenéis. El ogro de la condena. Dispara una especie de rayo morado por la frente. Ahora lo vamos a ver un poco más... Bueno, ahí podéis verlo. Y ahora vamos a intentar otra vez hacerle una visita. Ahora vamos a intentarlo por el otro lado. No he terminado de investigar... La verdad es que no te da tiempo de investigar lo que hay por ahí. Porque en el momento que asomas en los picos, como podéis ver, pues... Van para ti. Ya podéis ver que es inmune a los disparos. Ya lo tenéis. Al menos la granada le ciegan. Ya es algo. Lo veis, un lacayo de nivel 20. Y por si os estáis preguntando si a lo mejor está guardando algo o tiene algo detrás suya, no tiene absolutamente nada. Como podéis ver, no hay ni un triste cofre de Lumen. También es inmune al ataque especial. Así que, por si estáis preguntando si el bicho este recordaba algo importante, pues no. La verdad es que no. Y por si os lo estabais preguntando, por si se podía seguir un poco más allá, si se puede. Podéis seguir un túnel y llegar hasta esta parte. La refinería. La refinería. Que es la parte donde se juega la misión de asalto. Bueno, una de ellas. Como podéis ver están dos facciones en guerra. Así que no tenéis por qué atacarle si no queréis. Si seguimos un poco más adelante, llegamos a esta parte. Que ya sería uno de los límites del mapa. Que sería la explosión. Que aquí es donde está. También aprovechamos para enseñaros este monstruo. Que es una especie de oruga super armada. Ahora lo podéis ver. El caminante demonio. A esta bestia así os la podéis cargar. Le tenéis que disparar en las patas. Que es donde le hacéis daño. Pero bueno. Se puede matar. Pero la verdad es que hacerlo solo es una locura. Así que si os vais a enfrentar a una bicha de esta. Intentadlo hacer acompañado. Y si podéis pillaros un lanzacohetes como el que estoy usando ahí. Mucho mejor. Porque ese al menos le hace algo de daño. Pero las armas normales las hacen muy poquito. Por eso hace falta mucha gente para cargárselo. Y nada. Voy despidiéndome. Espero que os haya gustado. Y me gustaría que me dijerais que os parece el ogro. Y todos estos monstruos. Así que nada. Bueno. Hasta luego. No. 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 No.